Hay una persona en Puerto Peñasco, un empresario, que fue, le dicen el gobernadorcito, ¿no? Adiós. ¿Por qué? Porque él, como no hay alcalde de Morena, él se asume como el líder de la comunidad del gobierno del estado, y burócrata estatal, y pues él viene con los secretarios, quita, pone, va, lleva, y ahora se encargó él, en su negocio particular, de repartir los uniformes escolares gratuitos. No fue la SEC, no fue la CANACO, como en otras partes, fue él, en su negocio particular. El señor aspira a ser candidato a la alcaldía de Puerto Peñasco, y se tomó la molestia de pedirles a los papás su credencial de elector y su teléfono, y les empezó a mandar unos... ¿Ah, y el correo, no? Sí, todo, y les empezó a mandar unas solicitudes para que se unan a grupos de WhatsApp, para tenerlos informados, como si fuera una autoridad. Ayer lo entrevistamos, y esto fue lo que dijo, en parte, porque ahorita lo desmintieron, la primera parte. Vamos a ver lo que dijo ayer sobre por qué él estaba repartiendo uniformes escolares gratuitos. Mira, Jorge, la mecánica natural que se está haciendo del estado para entrega de los uniformes escolares es por medio de CANACO. No lo está haciendo el gobierno, la entrega en ninguna parte, se está haciendo por parte de CANACO. Conveniaron el gobierno de CANACO estatal y CANACO a los demás CANACOs municipales le dan esa tarea, para que CANACOs municipales entreguen esos uniformes. Esa es la mecánica. Aquí en Puerto Peñasco, la CANACO local no hizo ese trabajo, no lo quiso realizar. Yo soy un empresario, de verdad, que lo tomo con mucho respeto el comentario y los comentarios que hagan, y tienen razones en hablar y poder expresarse, pero que lo hagan con razón. A mí me contrata CANACO, a mí me contrata CANACO para que yo distribuya, entregue los uniformes. Nada más, soy un instrumento, es todo. Lo de la credencial del elector, sí es verdad que se pide, porque es parte de un formato que hay que llenar digital. El electorales, cabrón. A mí me contrata CANACO para que yo haga el trabajo que les toca a ellos. A ver, vamos a ver qué nos dijo hoy la presidenta de CANACO, Puerto Peñasco, ella es Vicky Morales, sobre esta contratación tan sui generis que hicieron. Pues es que no puede ser eso. Por favor. Oiga Vicky, muchas gracias por tomarme la llamada. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención el tema de la entrega de los uniformes escolares, porque Peñasco es el único lugar donde no los entregó o no coordinó la entrega CANACO. ¿Por qué fue esto? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que nunca nos mandaron un convenio, donde nos decían cuánto nos pagaban y cuánto se entregaban y todo el procedimiento que anteriormente se había hecho. Entonces nosotros estábamos esperando ese convenio para firmarlo. Pero el que estaba dando información era el presidente de Cámara de Comercio de Hermosillo. Entonces, cuando yo comunico con el señor Juventino Félix, me dice que nos van a pagar una cantidad mínima por cada uniforme. Entonces, la verdad que con esa cantidad no nos alcanzaba a nosotros para cubrir los gastos. Para la logística. Para la logística, ¿no? Completamente, la cantidad que ellos nos estaban dando prácticamente era menos de los que se les había pagado a los distribuidores en años anteriores. Pues sí. Oiga, ¿y ustedes contrataron a este señor González? No, 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 yo le mandé un oficio al licenciado Juventino Félix diciéndole que después de que hablamos, platicamos y comentamos todo, le dije que lo sentía mucho, pero que por esa cantidad nosotros no podíamos cubrirlo. Pero él me decía que, pues, que fuera una labor social de parte de los afiliados y que, ajá, y que con el personal que yo tengo aquí en Cámara, digo, si nada más tengo una persona, o sea, y yo, no podemos hacer ese trabajo. O sea, obviamente teníamos que contratar gente. Claro, claro. Obviamente teníamos que retar bodega, teníamos, a lo mejor la bodega la podíamos conseguir con alguien. Eso era lo de menos. Pero teníamos que ir a Caborca por los uniformes, teníamos que contar los uniformes, porque si nos faltaba un uniforme, teníamos que pagar mil pesos por uniforme. Vienen de experiencias anteriores revueltos y cajas abiertas. Entonces, que necesariamente sí se tenían que contar para hacerlo. Entonces, pues, necesitabas gente, ¿no? Sí. Y entonces el Consejo tomó la decisión de que no era irrisoria la cantidad que querían pagar, aparte de que la iban a pagar al final de que se entregaran los uniformes. ¿No había que financiar todavía? Había que financiar todavía. No. Entonces, pues, no. La verdad que no. Si hubiéramos tenido el personal, si hubiéramos tenido alguna, a lo mejor, aunque no hubiera habido utilidad, pero que hubiéramos tenido para pagarlo a la gente que trabaja. Sí, pero no los que estuvieron en años anteriores al frente y cuando les dije lo que nos estaban ofreciendo, decían, no, pues, con esa cantidad no podemos hacer nada. Esa cantidad se les pagaba, dice, a los distribuidores. Sí, así es. Porque había que enviar todavía, llevar todavía uniformes a su noita y, bueno, era mucho, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que lo sentía mucho, pero que ni nunca nos habían enviado un inconvenio donde nos dijeran las condiciones y todo y que, pues, yo lo tenía que someter a consejo y que lo había sometido y, pues, que no, pues, no estábamos de acuerdo con ese pago. Si ellos lo reconsideraban, pues, que nos lo hicieran saber para... Entonces, hasta ahí llegó su participación. Ustedes no subcontrataron a nadie, no subcontrataron a la señora Guayo. No, 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 al señor. Nosotros, inclusive, también le mandamos ese oficio a dirección, a este, a Cámara de Comercio Almosillo y la mandamos aquí a servicios regionales, porque servicios regionales... Cuando yo hablé con esa persona, Almosillo, me dijo que no tenían fechas, ¿no? Para nada. Al día siguiente me habla el señor Cristino, el señor Cristino, para comentarme que los uniformes acababan de llegar a Caborca. O sea, de ahí te notabas que no había ninguna coordinación ni nada. El día anterior me habían dicho que no sabía. El día siguiente me habla, que le habían hablado que estaban en Hermosillo. Él dijo en Caborca. No, le digo, pues, es que ya cuando, cuando me dijo él eso, pues, no, rápidamente, este, platicamos los del consejo y acordamos que no, que no, que no podíamos. Y no, este, mandamos el oficio y lo que usted nos contestó, nos contestaron ellos. Bájame, Dios. Nada. Pues, nada. Pues, señor Vicky, muchas gracias por tomarme esta llamada y, pues, este, pues, estar al pendiente de cualquier cosa. Perfecto. Pues, cuando se guste, dar una vuelta por acá y le podemos pasar información de lo que hacemos. Perfecto. Muchas gracias. No, 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 nada más entrega de uniformes. Claro, claro. No, y de hecho, ahorita acaba de venir una persona todavía a preguntar si a dónde estaban entregando los uniformes. Órale. Perfecto. Fíjese nomás. No, no, si en todos los días llegan. Ándele, pues, hasta luego. Hasta luego. Primer desmentido al señor gobernadorcito de Puerto Peñasco. No, señor, no lo contrató la Canaco de Puerto Peñasco para que usted entregara los uniformes escolares gratuitos. Lo siento. Fíjese, el problema real de todo esto es que aquí sale a flote la incapacidad del gobierno estatal para entregar unos malditos uniformes. O sea, ¿qué tan difícil puede ser agarrar y mandarlos a las escuelas y que los entreguen en las mismas escuelas? Héctor, en octubre yo estuve presente en una conferencia de prensa con el gobernador, que estaba el secretario de Educación, donde hicieron una presentación de lo que iba a ser la entrega de los uniformes escolares gratuitos. Anunciaron con bombo y platillo que era la mayor inversión de toda la historia de la entrega de los uniformes. Ah, sí, sí, sí. Algo como 480 millones de pesos, mucho dinero, que eran de la supermejor calidad, que iban a hacer una entrega en invierno, otro en verano. Y dijeron, en diciembre entregamos todos los uniformes de invierno. En diciembre. Estamos a marzo. Estamos a marzo. Y cuando los empezaron a entregar en enero, se hizo un desmadre. No los entregaron en diciembre. ¿Por qué? Porque había una falta de organización tremenda. Es que es una característica de la 4T. Mira, entregan las becas para los morros de bachillerato y ponen a los morros a hacer unas filas de días. Oye. La página no sirve. Bueno, hay un desgarrete pudiendo enviarles el dinero a una tarjeta. O sea, qué tan complicado es eso. A los viejitos, ya ves que los adultos mayores, falleció uno en la fila. O sea, falleció el pobre señor, le dio un golpe de calor y falleció esperando que le dieran su apoyo económico. Oye, hablando de eso, Víctor. Ayer una persona de Cananea me envió una foto. Siete de la mañana, Cananea, menos cuatro grados centígrados. La gente haciendo fila a las siete de la mañana para que a las ocho abrieran el local de la Canaco donde les iban a entregar su uniforme. Y ya estamos a marzo. Bueno, en Cananea hace frío todo el año, pero en el sur de Sonora tampoco han entregado los uniformes de invierno. Eso es una ineficiencia operativa tremenda que ¿sabes quién va a pagar los platos rotos? ¿Sabes qué es la situación? Son 480 millones de pesos tirados a la basura. Porque para cuando entreguen los uniformes de invierno ya vamos a estar en verano. Y ¿sabes una cosa? ¿Y sabes una cosa? La gente que debería de estar agradecida con el gobierno, con el gobernador por continuar... Este excelente programa termina enojada. Pero eso les pasa por pensar las cosas mal. O sea, por no hacer las cosas como deben de ser. Es incapacidad. Es incapacidad. Sí, sí, o sea... Operativa es novatez decir al gobernador... Oh, está la curva de aprendizaje. Estoy dispuesto a pagar el costo. Sí se puede, sí se puede. Ah, sí se puede. Bueno, son esas idiotas que tienen malas. Por ejemplo, eso de... A mí desde la primera vez que dijeron, oye, hay que pedirle a Canaco que distribuya los... O sea, mándalos a las escuelas. En las escuelas tienen el registro de alumnos de los que van. Pero no le van a poder pedir la credencial de lector al papá. Eso. Y el teléfono para luego mandarle propagandita. Y los correos electrónicos. No le van a poder. Ahí está el problema. Hay una cosa que se les olvida, ¿eh? Nomás porque los ciudadanos somos bien chilos. Porque a mí de repente me llegan mensajes. Y dices tú, nomás porque soy bien chilo, no te voy a preguntar de dónde demonios sacaste mi número. Pero si me voy a la protección de datos personales, no tienes por qué andar usando... Totalmente. ...mi número de teléfono para mandarme propaganda de tu partidito de miércoles, jueves, de los abuelos. Ah, ya empezaste con tus doserías. Perdón. No dije nada. Nos vamos. Muchas gracias de nuevo por tu... Hoy nos enseñaste más que nunca ese submundo de los meseros y los cocineros que yo personalmente no conocía. Y de que hoy gracias a eso me abriste más la visión. Y ojalá que... Ojalá y los diputados hagan algo. Ojalá que no me peguen si no les doy propina. Ojalá y salga... Con que no me peguen es suficiente, maestro. Pero tú vas a decir, toma, 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 güey, pero no me pegues, cabrón. Pero ya vas a el asalto. Gracias, señores. Buenas noches. Nos vemos mañana. Viene calientito mañana. No se la crean. Mucho seguimiento. Esa señora, sí. ¿Vale? Saludos. Y si que... Y si que... Gracias.